Mi madre fue una hermosa mujer Ellos eran pachucos So, 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 so proud of it Yeah, el callo Que tranza gallo Chihuahua, guaritos Yeah Seguimos tumbados Como el tinta Los de lado no andan con pintas Con mis locos y mis solitas Bien maligrota hasta la jefita Pegándole a los weches Guacha como brincan Pachucando pa' que chequen la vista Por el boulevard sonando la pista Siempre ha perfumado planchada la lisa Pura cultura no se borra de la lista En la frontera firmes con las clicas Con los impalas y las bombitas Con puro estilo brilla en la ramplita Con un caguamón brindando las morritas Puro respeto, Lord Rider vida Carne asada pa' bajar avión Puros homeboys en la reunión Todo relax, se amerita la ocasión Dejo aritos a chivas conectando la misión Puro carnalismo, bien cabrón Pura raza de barrio ¿A poco no me presento? Si no sabes quién soy El cacho Listo pa'l fiestón Raspando banqueta con un six four El padrino de este rolón Bien cotorrón como Don Ramón Jefe Vatos locos de Chihuahua sin puestos a calorón No se pasa este delicio que le sacan el fogón Desde morros en el barrio aquí se mueren con honor Las trocas achaparradas, vida loca con color Pintada de caramelo, una ruca me da sabor Nunca faltan las de capto y la carne en el asador Los OG serán pachucos, locotes y con buen porte Se bailaban las odys con los pasos de resorte Yo no seré valdez pero siempre bien locote Con los xolus y las xolas siempre guachando la zona Un chiflido cae el barrio, homito pa' la cantona Este gallo está prendido como barrio se empomona Delicia es mi cantona, mi cultura, mi corona La frontera más chingona, aquí la vivimos relax Pachoqueando la rolamos, homi dale play al track Homi dale play al track No, 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 no They waiting on who next